bueno ustedes en lo que nosotros terminamos de preparar el quichtán de esta doña angélica así es como lava la ropa de su esposo de su marido como ustedes dirán de su acompañante lo que si digo de su marido que no dicen que si le digo a su esposo que no está en casa entonces le vamos a decir de su hombre pero ya no se han casado o si? no, eso queríamos nosotros ver si podíamos arreglar porque puede ser que quería arreglar la papelería para meternos en el lixo él los ha metido en papelería pero los papeles no están actualizados porque eso los actualizan unos casados y él quería dar vueltas porque por gusto está pagando lixo porque no corre usted quiere aprovechar ajá y nosotros fue porque como veo mucho dolor de cabeza me ha caudado entonces no pude ir al lixo porque no tengo como llegar allá si fue solo él aparece en el lixo nosotros no pero le dijeron que teníamos que casarnos y eso quiere pisto entonces me encuentro entonces mejor no mejor porque son vueltas y quiere pisto y si los suscriptores la cazan se cazan si fue porque por meternos al lixo por un beneficio es un beneficio también verdad porque cualquier cosa haya uno casado ayuda más no podemos apagar esto para es automático es automático no sirve ese chorro el jefe ya quiere ya parece que pido ustedes quieran andar cazando a todo mundo menos él jajaja 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 cuando reaccionó no pero es que mira puede por el beneficio o sea miremos un miremosles el lado positivo miremosles el lado positivo si imagínate es que el esposo de doña angélica es chambeador el problema que como no gana un sueldo grande pues ya no les alcanza esa es la desventaja porque no es que por huevones no tengan sino que por falta de un buen trabajo y en el lixo van a estar en control los niños lo que tienen que hacer es este doña angélica que se iba a pasar eso y en el centro salud lo que tienen es que eso los recetas le van a buscar imagínese cuando se quemó a sus niños todos estaban en el lixo la habían regañado si pero la habían curado si hasta le habían dado cicatrizante para que eso si porque me dijeron que iban a tragar para masate para que allá pues ya me dieran más seguimiento a la nena bueno usted doña angélica se nos casa pero miren al centro salud solo receta si yo tuve que ir a comprar la medicina ajá entonces pues porque no estamos si vieron la computadora solo el aparece ajá otros no y sabes que el dio la papelería en el ingenio y todo pero por gusto es que mire así como ustedes tienen que llevar testigos o sea tienen que ir directamente al lixo pero tienen que llevar como tres testigos pero dicen que así que uno ya vive ya es más fácil casándose o sea casarse con que usted no viva con él se pueden casar es fácil solo tienen que ir con el licenciado y llevar testigos también ajá si en la muni también pero piden muchas cosas que vamos a investigar a ver que día la llevamos a la muni de pato mire pues dígale mira mi amor mañana pero el si quiere casarse ah de el salió que el se quiere casar si así me dijo el yo le dije aparte mía también quiero papu como yo estoy en la iglesia entonces yo salí y también quiero casarse por la iglesia también ajá ajá entonces yo le dije ah pero voy a la iglesia ya depende de uno me dijo y eso que hay que ser bulla porque dijo que eres pistón no pero dar algo pues entonces le dijo yo si quiero casarme aparte de la iglesia le dije porque yo si estoy yendo a la iglesia mire pues una boda no precisamente tiene que ser lujosa si así si usted se quiere casarse porque hay amor ajá o sea por lo menos por lo menos de gacho dijo invitar a la así como sus hermanos o sea sus cuñados o sea pero no a toda la familia que primos que sobrinos que nietos no hay una buena opción si usted se puede casar y diga de una vez que asistan y después de media hora a usted pues que vayan a su casa y que regrese que pachangón continúe bueno ustedes a ver quienes quieren ser padrinos de la boda de doña pero como se llama don roberto no quiere salir los videos y la gente lo quieren ver más a ver si lo miramos que le proponga matrimonio ah hoy lo van a ver ah si porque mire ahorita van a hacer la una y ya no tardarán ya van a hacer la una pero yo digo que ya llevaron los colores de básicos pero a veces ni su sombra miran ya la una en punto es vayan a ver viene a las 2, 12 y media, 1 y media y no tiene hora ajá estamos viniendo luego como ya pues los últimos días viene el juez si pueden ajá bueno lo encuentran aquí entonces si usted si se quiere casar si ya lo hablamos con él pero son vueltas porque él pues ya tiene su papel de casamiento tiene que ir a actualizar sus papeles pero mire pues no hombre a él le dan su semana de vacaciones por boda si va si osea mire pues él se casa presenta presenta su acta de ajá presenta su acta de matrimonio y le dan vacaciones no crea le dan osea la empresa asi como como esa empresa esta obligada a dar las vacaciones de de boda si pues para luna de miel le digo a la de como es los ángeles california ajá vamos a patrocinar no california ah si ve a la de california hasta los ángeles california va a ir a parar los ángeles lo pasamos de gana allá los vamos a poder dejar yendo para patrocinar lo pasamos de gana por nosotros si pues ajá porque no estamos en el ick dijo porque no estaba actualizado el papel y el ya preguntó y tiene que ir hasta la caja allá al ingenio y después regresar a la caja mire y es bueno estar casado así como el trabaja porque dios no lo quiera le pasa algo o sea no es que le decimos el mal pero uno también tiene que ver mire sus niños están chiquitillos y le pasa el o sea deja de existir en la tierra el ick le da su manutención hasta los 18 años es porque aquí tuvo una señora esa doña ana la abuela de jeremías tuvo el caso don charlie va ella recibía por los hijos cuando murió el marido ajá y pues dejó el último todavía que ya tuvo mujer va ya cumplió su mayoría de edad ya entró a 18 ya no le dieron por él pero ella sigue todavía recibiendo de por solamente si se vuelven a cazar ahí sí ajá porque ya sea ya cambia doña angélica de uno otro a un hombre ya no del que estaba ajá digamos pero si si es bueno o sea hay que ver igual digamos sus niños entran en desnutrición cosa que no queremos que pase pero o están bajo peso tienen solo sueño se los lleva a licks licks le da vitaminas que le da leche que le da tol los entonces digamos si sus niños tienen mal la dentadura se las arreglan también usted la tiene mal solicita se las arregla no no mire yo en el x me saqué las dos muelas de acá de las cordiales o las de juicio como le llaman cirugía me dice se me hicieron para estar en la capital ah y no me cobraron nada porque yo pagaba x sí y es bueno el atendimiento porque yo estuve un tiempo también en el x y me pusieron unos rellenos que hasta el día de hoy no me han fallado sí que todo depende de la suerte que que doctor la atienda uno eso también entonces no es que el x sea totalmente malo malo sino que depende el porque yo la otra vez también había perdido la fuerza en los dos brazos o sea yo aquí el teléfono así como lo tengo no lo aguantaba tener mi brazo sólo llegaba a esa altura de ahí tenía que ayudarme con el otro para subirlo y me dieron unas pastillas poderosas mire que me ayudan poderosas porque me la tomaba 10 minutos después o o 20 ay dios cuajado aunque yo no quisiera me mandaban a dormir aunque ahí sí aunque no quedaste deshaciendo porque era relajante para los músculos entonces obviamente te hacen dormir y si me ayudó hoy levanto con tokyo ajá entonces próxima boda por mi guate ojalá que no nos agarren curva ahí nos anticipa para anotarlo ahí mismo podemos ser los padrinos pero no padrinos sólo padrinos ah no testigos padrinos testigos testificar que sí que sí se quieren si hay amor sí porque mucha gente admira a su esposo sí porque quiere mucho al al neno al neno dijo y como no ha tenido un varón que él es el regalo ajá porque yo como los miro que ahí andan ahí bien cariñosos yo los miro que son iguales es que es que en realidad el papá no es el que los hace el papá es el que los cuida el que los yo he visto los comentarios yo he visto un padrastro porque se porta mal con los antenados no se nos quema el el pollo ajá porque como hay veces que él pues él es algo malcriadito ajá vengo yo agarro el cincho y le doy su hinchazo al nene y a él no le gusta y él se enoja ajá a mí no me gusta que le pegue al nene mejor a ninguno solo llamarle la atención regañarlos pero no me gusta que les pegue solo hablarles si no hace caso entonces dijo pero no me gusta que les pegue ajá pero bien uno quiere si mucha gente admira admira eso pues que o sea a pesar de que la familia de él está en contra de eso pero ya pagamos tomate se vuelve vaya este siempre si no hace lo a un lado ajá si o sea siempre lo lo quiere más que todo y como en realidad el hombre o la mujer que sepa pensar lo que no fue en su año que no le haga daño y aceptar lo que hay si quien si ajá porque imagínese quien iba a saber que usted después del del romance o lo que tuvo con el papá del niño si iba a conseguir un buen hombre usted no sabía no me imagino que usted quedó como eh otras mujeres que dicen ah que todos los hombres son iguales o sea ya queda con una desconfianza pero no únicamente que tenemos el mal gusto de escoger lo mismo que que anterior al padre de tu hijo el coge bien al padrastro ajá 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 no entonces o sea yo le digo lo que he visto en los comentarios pues si o sea que muchas personas lo felicitan pues yo creo que esta vez que terminó la safra pues él nos llevó a patrull cuando fue la safra pastada ajá le dieron su poquito de piso como pagamos un poco que debíamos y dio ya solo un poco nos quedó nos llevó a patrull, fuimos a a comer ajá 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 pero entonces ahí amigos comenten ustedes si quieren ver la boda acá en el canal de por mi guate como si lo ha visto crecer desde chiquito o sea mira jenny mi papi me dice a mí no es mi hijo pero el niño que traje el otro día mi sobrino ya no me dice tío ese es su papá o sea tiene la imagen del papá